Gracias, el saludo para todos ustedes. Estamos en Santa Clara, una ciudad que hoy cumple 331 años de fundada. Un día que amaneció intenso, que amaneció movido con la tradicional Diana Mambisa, un toque por toda la ciudad despertando a los santaclareños para conmemorar este aniversario. Minutos después ocurrió el encuentro, el tradicional encuentro entre las familias remedianas y santaclareñas, rememorando lo que sucedió hace 331 años en un lugar histórico en el puente de la cruz de esta ciudad. Horas después, en la mañana de hoy, también estuvo sucediendo encuentros con la historia, recordaciones también a Marta Abreu, la benefactora de la ciudad, al Che. Y en este minuto está ocurriendo otra de las tradiciones más importantes de Santa Clara. Se está sembrando el tamarindo número 331 en la loma del tamarindo, una loma que es histórica también para esta ciudad. En horas de la tarde también va a estar sucediendo la entrega del premio Fundación de la Ciudad, una de las distinciones más importantes que concede la cultura, que concede el arte en esta región central del país. Yo así me voy despidiendo de próximos espacios. Vamos a tener más informaciones, vamos a tener más imágenes sobre el 331 aniversario de Santa Clara. Muchas gracias.